A otros temas, la deuda de la Alcaldía Cruceña ronda los 2 millones de bolivianos. El mayor monto corresponde a la deuda interna equivalente a 767 millones. El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene una deuda de 2 mil millones de bolivianos. Dicho monto se divide en externa e interna y la que se está por contraer a través de un proceso ante el Gobierno Nacional. En los estados financieros aproximadamente de mil millones, más los créditos comprometidos en ejecución del Banco Mundial, CAF y organismos internacionales, otros 812 millones de bolivianos y créditos de privado para construcción 179. Estamos hablando que la Alcaldía está recibiendo en este componente de la deuda con aproximadamente casi 2 mil millones de bolivianos de deuda. Pese a esta deuda, la nueva gestión municipal apunta a cumplir, ya que la liquidez del municipio cruceño aún sigue más alta que las deudas. Sin embargo, no se descarta realizar algunos ajustes al presupuesto aprobado por la gestión saliente. Una cosa es la deuda y otra cosa es el efectivo que tenemos en el bolsillo. Pero sí, los análisis preliminares que hemos realizado nos dan la posibilidad de seguramente cumplir con los compromisos que ha hecho el señor alcalde. Hay muchas obras concluidas, hay obras en ejecución, hay obras en proceso. Debemos evaluar justamente las subcomisiones de la decepción, están en eso en este momento para saber cómo posteriormente vamos a reformular el pobo. Asimismo se informó que se continuará analizando la información entregada. Se van a seguir revisando las carpetas que fueron entregadas y si corresponde, pues se harán los procedimientos conforme la ley lo establece. Gracias.